Sí, por supuesto, un fenómeno maravilloso, ¿eh? Pero de ese amor adolescente, de ese en el que sientes que se te sale el corazón del pecho. Hasta sería buen tema para el próximo viernes. Pues hay amores en tiempo de COVID, por supuesto, también. Increíble, ¿no? Conoce, este jovencito de 17 años conoce a su novia, a quien es su novia, bueno, ya no son novios ahorita, vía redes sociales. Sí, él de la Ciudad de México. Él es de la Ciudad de México, ¿ella de dónde es, Mar? Veracruz. Y decide agarrar su bicicleta, escaparse de su casa con 17 años y viajar 36 horas pedaleando para llegar hasta casa de ella. Llegan a noche, se hospedan en un hotel en Las Chiapas. Al día siguiente decide ir a visitarla y entonces sucede lo peor que te puede pasar como joven adolescente enamorado. Que los padres de ella te rechacen. Claro. Tengas que deambular por la ciudad, el DIF de Las Chiapas te tenga que recoger y hablar a tus familiares para que vayan a recogerte porque te habías escapado de tu hogar. Sí, el papá de esta chica pues no le pareció el acto, así que lo corrió. La verdad es que sí, fue un modo exagerado, ¿no? Pues lo hubiera apoyado hasta regresar a casa. Bueno, pero así es, así como tú lo dijiste, así es el amor en tiempos de COVID. Nos tenemos que ir.